Es que sonrías, quieres que me ría, cuando una boca triste no estás en mi cama Quieres que me alegres, pero no te das cuenta, tú me dices cariñito Que lo que tú dices, las palabras que me quieres, y mi amor Tu dulce corazón no me crees que es así Me hayas desplazado de tanto sufrir Mis sentimientos se van a olvidar Mis sentimientos se van a olvidar Tu dulce corazón no me crees que es así